Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del agua micelar. Todos deseamos tener una piel sin impureza, suave. Esto lo podemos conseguir gracias al agua micelar. Es uno de los mejores limpiadores naturales para la piel del rostro. Es aconsejable aplicarla por la mañana, antes del maquillaje y por las noches antes de ir a dormir. Así dejará nuestra cara perfecta, limpia, sin restos de maquillaje, sudor, grasa y impureza. Gracias a las micelas que actúan como emulsionantes, se permite que compuestos insolubles se disuelvan con una solución acuosa en una sola pasada y además conseguirán mostrar un rostro suave y perfectamente hidratado. Encontramos varias ventajas del agua micelar. La piel se ve y se queda limpia y tonificada, sin grasa ni suciedad. Otra ventaja es que es ideal para la rutina de limpieza diaria, antes de acostarse, aunque luego requiere tonificar e hidratar la piel. Su uso continuo favorecerá la acción del tratamiento que apliquemos después, ya sea un hidratante, un serum o cualquier otro producto. Es muy útil para desmaquillar en un solo paso los ojos, los labios y el rostro de manera suave pero eficaz, siempre y cuando el maquillaje sea normal y no de larga duración. El agua micelar puede encontrarla de varios tipos, con extractos de té verde, que tiene un alto poder antioxidante y rejuvenecedor, con aloe vera, muy aconsejable en caso de presencia de marca o granitos de acné. Hay agua micelar de pepino, que es perfecta para refrescar y tonificar. También la hay con esencia de rosa de mosqueta, camomila y manzanilla. Esta será recomendable para disminuir zonas inflamadas, como las bolsas de debajo de los ojos. Para utilizarla, no tenemos más que poner un poquito en un disco o en una esponja de desmaquillar y dar pequeños toques sin arrastrar. Si no te gusta el agua micelar que se comercializa, la puedes hacer tú misma con los ingredientes que te indico más adelante. Para hacer unos 100 ml de agua micelar necesitaremos 90 ml de agua de rosa, 3 ml de aceite de ricino sulfatado. El aceite de ricino sulfatado se puede adquirir en cualquier tienda natural, pero es importante que sea sulfatado, ya que así conseguimos potenciar las características de nuestra agua micelar gracias a sus propiedades tensoactivas e hidrosolubles. Vitamina E. Esta la podemos encontrar en las farmacias, en cápsulas con el líquido dentro. Se pincha una y se agrega a nuestra receta unas 25 gotas. La vitamina E nos ayuda a combatir el envejecimiento, ya que nutre y repara la piel. 5 ml de aceite esencial de rosa de mosqueta, que repara, trata, hidrata y tonifica. Una vez que tengamos todos estos ingredientes, solo hay que mezclarlos y quedará un líquido de color amarillo suave. Tiene un olor agradable y puedes usarlo en cualquier momento del día en que sientas tu rostro cansado o sobrecargado por la fatiga o el calor. Si lo utilizas con un vaporizador, es mucho mejor. Estas sustancias, por lo general, no suelen dar ningún tipo de alergia, aunque siempre es aconsejable hacer una prueba en un espacio reducido de tu piel antes de usarla en toda la cara. Es aconsejable hacerlo detrás de la oreja. Aquí os dejo unos enlaces de otros temas interesantes. Si os ha gustado, regálame un clic. Muchas gracias. 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 Gracias.